Estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar temas relacionados con la organización. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo de hoy con este video es poder establecer o definir qué es una organización, qué tipos de organizaciones encontramos, aquellas que son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, también qué herramientas podemos llevar a nuestra organización para optimizar nuestros trabajos. Entonces, los invito a mirar el video completo, no sin antes advertir que, pues, durante la presentación se encontrarán imágenes con derechos reservados de autor para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos adelante, vamos a mirar los contenidos de estos videos. Adelante, chicos. ¿Cuáles organizaciones se conocen? Muy bien, de acuerdo. Una organización la podemos entender como aquel sistema que está diseñado para alcanzar ciertas metas u objetivos y, pues, que a su vez pueden estar conformados por otros subsistemas, los cuales pueden llegar a cumplir unas funciones específicas. En otras palabras, una organización la podemos denominar como un grupo social, el cual está conformado, en este caso, pues, principalmente por personas con unas tareas afines y dedicadas a la administración o la ejecución de un trabajo. Estas personas interactúan dentro de un marco, una estructura sistemática que les permite llegar a cumplir los objetivos. Entonces, cabe destacar que el trabajo de ellos se hace, o debe de hacerse, de una manera coordinada, con buena comunicación para poder llegar así a cumplir esas metas o propósitos. Encontramos diferentes tipos de organizaciones. Entonces, tales como las que se encuentran en pantalla, podemos identificar entidades bancarias, encontramos empresas de vuelos aeroportuarias, encontramos franquicias, aquellas que están en verde, como como Sudway, Starbucks, Diesel, John Deere, Heineken, estos tipos de organizaciones, pues, se consideran, pues, son empresas las cuales están organizadas de una manera diferente, las cuales resaltan por las características de trabajo que existen en ellas, dentro, al interior de estas organizaciones. Entonces, estas son algunas de las grandes empresas que están a nuestro alrededor. A continuación, pues, podemos identificar algunas de las empresas que se clasifican según, pues, si están establecidas o están estructuradas con un ánimo de lograrse. Es decir, que simplemente su función es el tener unos dividendos a partir de la producción de un producto, o de un servicio que se esté ofreciendo al cliente. Entonces, también encontramos las entidades sin ánimo de los, pues, aquellas, como aquellas organizaciones, pues, que no están actuando o ejerciendo en función de conseguir un dinero a partir de lo que ellos estén trabajando. ¿De acuerdo? Vale. Como conclusión, entonces podemos definir que la organización es aquel sistema que está diseñado para alcanzar ciertas metas u objetivos. Entonces, lo conforman personas. Luego, identificamos dos tipos de organizaciones, pues, las que están con ánimo de lucro, aquellas que buscan un dinero, y las que están sin ánimo de lucro, las que no pretenden reunir dineros para su funcionamiento. Y, pues, la importancia que tienen estos tipos de organización dentro de un sistema, o dentro de un medio, pues, de acuerdo al impacto que ellas ofrecen. Estas empresas existen, ¿sí?, dentro de una estructura social, y, pues, determinan el tema de economía, el tema de empleos, el tema de sectorización, y, pues, obviamente la descentralización y la formalización de sus productos. Bien, de acuerdo. Vamos, hemos visto una serie de elementos importantes, muy precisos del concepto de organización. Espero que les haya podido aportar lo suficiente para su formación. Entonces, chicos, los invito para que sigamos construyendo, sigamos mirando el aula, y podamos seguir adelante en nuestro proceso. ¿Listo? Hoy damos por terminada la clase relacionada con la organización. ¿De acuerdo? Hasta una próxima. Hasta luego. Hasta luego.